Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de WoW PvP HD. Mi gente, ser nivel máximo en World of Warcraft Dragonflight puede llevarte solo unas pocas horas. Y así lo demuestran varios jugadores de esto que se enfocan en cada vez que sale una expansión, ellos serán los primeros en llegar a nivel máximo. Ya sea para romper el récord, hacer nombre en el juego, etcétera, etcétera. Y es que siempre que se lanza una expansión de WoW, comienza una carrera no oficial de ver quién es el primer jugador en llegar a nivel máximo. Ustedes saben que esto puede ser un dolor de cabeza, ya sea por las colas o la caída de los servidores, que siempre ocurren cuando empieza cada expansión que sale de WoW. Pero a pesar de esto, hoy en día ya podemos saber quiénes fueron los primeros en alcanzar el nivel 70 en Dragonflight. Y es que pese al problemático lanzamiento de Dragonflight, mi gente, que dejó a mucha gente sin poder entrar los primeros días debido a la larga cola, a la caída de los servidores, como estuvimos mencionando antes. Hay dos o tres jugadores veteranos que no perdieron tiempo para ponerse manos a la obra y llegar al nivel máximo de esta nueva expansión. Y les digo algo, lo hicieron solo en cuestión de horas. El primero en poder llegar al máximo nivel fue nada más y nada menos que Adelio, un jugador de origen coreano que pudo llegar a las Islas del Dragón antes que la gran mayoría de jugadores de otras regiones. Ayudado de un grupo de jugadores, utilizó su conocimiento de la beta, escuchen esto, para aprovechar todo lo que pudiera darle más experiencia, encadenar misiones secundarias y acorralar enemigos para subir de nivel lo antes posible. Al final, en tan solo tres horas, mi gente. Tres horas pasó de nivel 60 a nivel 70. Oye, saca un segundito, espérate, dale pausa, dale like al video y suscríbete. Recuerda que voy a estar sacando contenido toda la semana acerca de Bolo Worldcraft, noticias, videos de PvP, etc., etc. Continuamos. Y a pesar de que fue el primero en alcanzar este récord, no fue el primero que lo hizo de la manera más rápida. Hasta ahora, el más rápido que lo hizo fue Jinji. Es uno de los Raiders más conocidos en las escenas de los World First. Y es que él se ayudó del nuevo sistema de jinete de dragón para agrupar muchos enemigos. Además de eso, utilizó crafteo mientras no peleaba para conseguir llegar al 70. Todo esto lo consiguió en aproximadamente una hora y media. Mi gente, y sea como sea, aunque sea rápido subir de nivel o no sea tan rápido, veo muchos buenos comentarios acerca de esta nueva expansión, muchas buenas críticas de parte de los youtubers, de muchas personas, muchos usuarios que estamos jugando el juego. Y es que, a pesar de todo, este es el lanzamiento sin duda más importante en el mundo de los GMO de este año. Si quieres empezar a jugar Dragonfly, pues ya tiene muchas buenas críticas, mucha información, ya que hay mucha gente dando detalles de qué tal las primeras impresiones de esta nueva expansión. Y déjenme decirle, mi gente, que son muy buenas. Hasta ahora, mucha buena crítica para Dragonfly. Así que con esta los dejo, subir de nivel 60 hasta nivel 70 será mucho más fácil de lo que era antes. Gracias a los cambios incluidos por sus desarrolladores en esta nueva expansión.